Yo quiero averiguarte la vida, sabía hasta lo que piensas cuando miras Poco a poco entrar en tus sueños, y así cumplir todas tus fantasías Hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar, encontrar en tu mente Tener de apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Let me, let me love you, no estés sola a mi folla Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Aquí entro yo Tú eres la capitana, haces lo que te da la gana Nos comemos esta noche a la cama, y mañana somos pana Yo sé cómo es la cosa, no te pongas nerviosa Será una noche de placer peligrosa